Sergio es gendarme, ¿verdad? Presta servicios actualmente en el escuadrón local de Gendarmería Nacional y se le adjudicó la casa en el año 2015, si me equivoco Sergio me va a corregir, puesto que él mismo tenía como destino la provincia de Santiago del Estero. Este año fue trasladado momentáneamente a la provincia de Jujuy, sabemos que es propio y normal de la función de gendarme precisamente el hecho de tener que ir a distintos destinos. No obstante, él por su situación especial, que ya nos va a contar, fue trasladado momentáneamente a la provincia de Jujuy y ahora actualmente está de nuevo en Santiago del Estero. Interim recibió una notificación en la cual se le iniciaba un proceso a partir de una denuncia para retirarle la adjudicación de su vivienda. Bien, la esposa Florencia realizó una presentación ante las autoridades informando la situación, no obstante, el expediente siguió su curso y en la semana nos notificaron de que se rescindía la adjudicación y que él mismo debía desalojar la vivienda. Bien, ante esto nosotros hemos presentado un recurso de amparo que mínimamente lo que va a hacer, va a ser frenar esta situación, esperando que se resuelva, utilizando sobre todas las cosas, el sentido común, máximo, atendiendo a la especial situación de Sergio. Estamos pasando por todo esto, aparte, como te dije, yo gracias a eso, al accidente que tuve, pude presentar los papeles, todo eso, para que me den la vivienda, y ahora tengo que estar viajando por acá, por allá, a la apurada, todo esto, por el tema de que me quieren desalojar. Digamos que el día jueves fui con mis señores, mi hijo, ahí al IPVU, y me dijo, no, el día lunes usted tiene que sacar todas sus cosas, a las 10 de la mañana va ahí la policía, todos me dijeron. Y para mí esto es angustiante, yo tengo a mi señora que está enferma, y tengo a mi hijo. ¿Qué edad tiene tu nena? Cinco años. Cinco años, muy chiquito. Sergio, le contamos a la gente que vos fuiste parte de aquel viaje fatídico, en el que fallecieron muchos gendarmes, ¿no? Sí, así es, yo soy uno sobreviviente del accidente, no me voy a cinco. Una situación, obviamente, que es muy difícil, ¿no? Y sí, en estos momentos también ya se viene el aniversario todo de aquel día, y se me pone difícil siempre, se me hace difícil, digamos, recordar todo esto. Claro, claro, claro. Y más en estos días ya se aproxima todo, así que para mí es feo, digamos. Gracias. 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 Gracias.